bueno amigos, pues nos comentan, nos dijeron que nos fuéramos a Mexicali a donde, todavía no dicen a donde, pero que fuéramos avanzando para Mexicali así que, amo los recios son las 12 son las 12 del día, aquí en La Coqueta, aquí en Tijuana entonces, a ver, aquí hoy llegamos a Chicali pero el problema es que ya está haciendo hambre vamos a ver que comemos si, por la cita la tuve a las 6 y media de la mañana salía a las 8 y media y al refugio ay, esperenme hablar, me dijeron que me fué para Mexicali gracias si me hubieran dicho desde desde que salí del Oxxo ya estuviera yo al Mexicali ahorita y ya que sal de la salud, gracias ahí era alto, no es que quitarme el disco vamos a ver Gracias por ver el video. La mera verdad, la mera verdad, yo no extraño vivir aquí en Tijuana. Se me hace muy feo. La mera verdad, yo no extraño. 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 Yo no extraño. La mera verdad, 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 yo no extraño. Yo no extraño. La mera verdad, yo no extraño. La mera verdad, yo no extraño. Yo no extraño. La mera verdad, 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 yo no extraño. La atlantea loastrosa. Con No rather, yo no extraño. ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que cuando es Grimpa salen mocos, pero no me están saliendo mocos, sino siento costilleado. Aquí ya me meto a la que senta. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes, joven! 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 ¡Buenas tardes, joven!